Este martes el FBI entraba en una de las casas de Donald Trump en Florida en busca de documentos clasificados. Pues bien, en total se llevaron unas 12 cajas con documentos. El expresidente de los Estados Unidos publicaba en redes sociales que en el registro le habían abierto incluso su caja fuerte. Los republicanos acusan a los demócratas de querer boicotear la candidatura de Trump en 2024. Los agentes del FBI retiraron alrededor de una docena de cajas de un área de almacenamiento durante la redada llevada a cabo en la residencia del expresidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago en Florida. Así lo ha confirmado la abogada del exmandatario que ha detallado que los agentes federales estaban investigando posibles violaciones de las leyes relacionadas con el mal manejo de material clasificado, según ha informado The Washington Post. Su abogada ha afirmado que el FBI le dejó una copia de la orden judicial, demostrando así que tenía la autorización de un tribunal para entrar en su domicilio. El registro del FBI a la mansión de Trump, sin precedentes en el caso de un expresidente de Estados Unidos, ha disparado los análisis y especulaciones en torno a los potenciales efectos que tendrá en su cada vez más evidente aspiración de volver a la primera línea política, con una candidatura a las elecciones de 2024. Por el momento, el propio Trump, a través de su equipo, ha publicado un vídeo en el que se vuelve a declarar víctima de una persecución política contra su figura y donde recalca que Estados Unidos es una nación en declive.